...algunos temas pendientes, creo que estas dos intervenciones fueron extremadamente valiosas y quiero decir que la detención de Evo Morales y la violación de la soberanía de Bolivia en un país europeo, en el continente europeo, debe ser reído como una verdadera proclama racista de una Europa y un capitalismo avanzado que viene acumulando una concepción profundamente agresiva, impiadosa y violenta para imponer el proceso de globalización y el dominio de las corporaciones. Es una proclama racista y es una señal de guerra que anuncia la oscuridad de los crímenes que se van a cometer. Yo creo que en estos últimos años, en diversos lugares del mundo, pero también en América Latina, hay una afirmación de los países avanzados, precisamente del poder de las corporaciones y de los procesos neoliberales y cuando hablo de una acumulación de programas racistas, creo que el muro entre México y Estados Unidos es un problema racista, que toda la política contra los inmigrantes en Europa y Estados Unidos es un problema racista. No hace falta recordar el homicidio de un joven de 14 años que solo fue asesinado por tener portación de cara y por ser negro y un policía que fue exonerado o liberado del crimen que cometió. Por supuesto, me parece que después de esta década ganada y del proceso abierto en América Latina comienza a plantearse una situación de encrucijada que por supuesto debemos pensar en el Foro de San Pablo, en el Foro Mundial y creo que es absolutamente imprescindible porque me parece que el caballo de Troya en América Latina está instalado. El acuerdo de los países del Pacífico entre Chile, Perú, Colombia y México y Honduras que mira al Atlántico es parte de una concepción militar para América Latina. Hay una avanzada, impiadosa, persistente, permanente del imperialismo de desestabilizar y poner freno a los procesos populares en América Latina y volver a reinstalar las políticas neoliberales de la década del 90. Claro que hace falta una reflexión y un debate que era el que proponía aquí el compañero que nos antecedió que es el embajador en Venezuela porque me preocupa precisamente la falta de respuesta social y política a ese creciente proceso de agresión del imperialismo para América Latina. Cristina Fernández de Kirchner respondió de una manera extraordinaria ejerciendo un liderazgo en la nación y en la región con su presencia en Cochabamba mostrando la solidaridad de la Argentina con la agresión a Evo Morales y al conjunto de una América que siente propia esa ofensa y esa agresión. Pero fue más allá, está planteada la necesidad de rediscutir una estrategia ante el fracaso del encuentro de la UNASUR. La presencia de Colombia como aliado de la OTAN es extremadamente grave. La presencia de decenas de bases militares que rodean a Brasil es extremadamente grave y anuncia precisamente ese cambio de estrategia para América Latina. Un cambio relativo porque la historia del imperialismo para América Latina es la historia de intervenciones militares, es el asesinato del general, del coronel Camaño, es el asesinato de Sandino General de Hombres Libres, tematizado también por Gregorio Seltzer, es el asesinato de la intervención en la Guatemala de Jacobo Ardenes, es el asesinato de Salvador Allende con la intervención de las corporaciones y la embajada americana, la ITT. Y así de seguido no van a abandonar ni han abandonado esa estrategia para América Latina. Es el retorno de una concepción militar para América Latina por la vía de la guerra contra las drogas o por otras vías en las que algunos países de América Latina han cedido a esa prisión y han instalado este verdadero caballo de troya. El atraso que tenemos nosotros es que los movimientos sociales y los partidos políticos no acompañaron a Cristina o a los presidentes que estuvieron en Cochabamba, salvo en Bolivia y en Venezuela. Hay una debilidad desde abajo de los movimientos sociales y políticos que tienen que entender que esta etapa es una etapa clara de confrontación entre los sectores populares y democráticos y las corporaciones expresadas en el proceso de globalización y en el retorno de las políticas neoliberales que la Argentina será el retorno, no solamente de las políticas neoliberales que saquearon y dejaron al país en una crisis de representación política como la del 2001, sino que se lo llevaron puesto varias veces, sino que es la restitución de las políticas de impunidad. No hay una caracterización estigmatizante sobre NIRMA, pero lo planteó aquí. El problema de Brasil y del PT es que esa alianza con sectores liberales y de derecha tiene un costo, tiene un costo. El Plan Familia insume 20.000 millones de dólares, pero la tasa de ganancia del sector financiero en Brasil es de 200.000 millones de dólares. Tener un presidente en el Senado o tener un presidente de la Comisión de Derechos Humanos que proviene de la Iglesia Universal o de sectores medio protestantes, homófobos, es un rasgo de debilidad y plantea obstáculos al avance en Brasil en la ampliación de derechos y en la profundización. Cada proceso tiene singularidades y cada proceso tiene sus límites, pero en las encrucijadas se plantea un dilema, un problema. Estamos obligados a enfrentar las corporaciones que son la dictadura de la democracia. Y en los últimos años las corporaciones intentaron por la vía de las policías nacionales dos manicilios y dos golpes de Estado, el de Evo y el de Correa, por lo tanto, el lenguaje impiadoso de la oposición que construye a Cristina como enemigo, no importa que mientan y que digan que es Casescu o que es el nazismo o que están las bandas armadas juveniles, el problema no es que mienten, el problema es si una parte de la sociedad civil les cree. Yo pensaba, ¿qué pasa con los radicales que están hallados a las corporaciones? ¿No recuerdan que a Ilia, por la ley de dedicamentos y la anulación de los contratos, lo derribaron las corporaciones de una porción de derecha del peronismo y del desarrollismo con los medios de comunicación que todos conocemos? ¿Cuántos jóvenes radicales defendieron a Ilia? ¿Dónde estuvo la movilización de jóvenes radicales que defendieron a Alfonsín? ¿Dónde está la Federación Universitaria de Buenos Aires, dirigida por el PO y el MST, movilizándose en defensa de la soberanía popular y el ataque al proceso de transformación boliviano? ¿Por qué hay traición en el momento estudiantil? Yo recuerdo hoy que la Federación Universitaria de la Federación Universitaria Argentina, cuando intentó Ilia enviar tropas a Santo Domingo, precisamente nos movilizamos y hubo un muerto compañero nuestro, Daniel Grimbach, en las escaminatas del Congreso. Estamos obligados a confrontar las corporaciones y tenemos que tener proyecto hacia adelante. Está bien plantear no retroceder, está bien decir quiénes son los cómplices de la década perdida, que son los mismos que hoy aparecen como candidatos, en primer lugar sus economistas. ¿Dónde estaba Gerardo Morales? Era parte de un gobierno que se llevó puesto el ahorro colectivo de los argentinos, y hay que decirlo. Pero tenemos que unir la coyuntura con proyectos estratégicos, tenemos que decir que en el Congreso vamos a modificar la Constitución Liberal del 94. Porque cuando Massa dice que se compromete a que no hay ninguna reforma constitucional y ninguna reelección, hay que preguntarle entonces, independientemente de la reelección, que sigue siendo una metafísica mental, no haya una mayoría calificada, ya lo discutimos aquí, hay que preguntarle si está de acuerdo con la Constitución del 94. Y hay que decirle de la UCD, sí, está de acuerdo con las corporaciones, por eso los que he metido en la lista. Tenemos que decir que vamos a modificar la ley de entidades financieras, tenemos que decir que vamos a modificar la ley de inversiones extranjeras, porque no tenemos instrumentos jurídicos para parar, para parar precisamente la ambición de la máxima ganancia y la tasa infinita de ganancia de las corporaciones que son las que generan la inflación. Lo tenemos que explicar y tenemos que decir cuáles son los proyectos. Y para terminar, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que decir que a cada provocación, ofensa, como dice Macri, tiene una propuesta, preguntémosle si la propuesta es el ataque policial al Borda, preguntémosle por qué desarmó si esa es la propuesta, todos los programas infantiles y factos juveniles si los privatizó, ¿cuál es la propuesta de Macri en adicciones? ¿Cuál es la propuesta urbana para una ciudad que hace 40 años no planifica el desarrollo urbano con integralidad? Preguntémosle por qué invirtió en la vidriera de la 9 de julio, en esa irracionalidad que no tenía sentido, dinero que pudo haber sido invertido para evitar las inundaciones en el Vega Medrano. No, tenemos que tener propuestas, no hay conflicto entre nacionalizar la elección y tener propuestas concretas para la ciudad, porque tenemos que explicarle a los que se inundan cuál es nuestra propuesta para que no se inunden. Tenemos que defender al hospital público en serio y denunciar la complicidad de médicos municipales. Tenemos que producir un proceso de transformación razonable en la salud mental y ese es un tema de discusión. De manera tal de que además de defender lo que hemos avanzado, que es mucho, tenemos que tener proyectos en áreas estratégicas en donde todavía somos débiles. Por ejemplo, en salud no tenemos una ley federal de salud y tenemos que decir que vamos a ir por esa ley federal de salud que invierta capital originario para recuperar un sistema de salud que ha sido abandonado y delegado a las provincias en una ley que viene de la década menemista. Para terminar, un saludo el día del amigo. Algunos colegas la conocen. Primero a todos, pero en particular a Laura Bonaparte. Laura Bonaparte, yo parte con muchos de nosotros del Policlínico Evita. Nos educamos con Goldenberg y con Valentín Barenby. Psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras. Compartimos una experiencia maravillosa que es la base de la transformación que nosotros tenemos en el campo de la salud mental. Constituyeron el campo de la salud mental. Laura Bonaparte, yo decía que si la palabra es la casa del ser y la memoria es el reservorio de la conciencia. Bueno, Laura Bonaparte es eso. Ha sido toda su vida una militante. Perdió dos hijas. Perdió a un hijo. Perdió a dos yernos. A una nuera. Perdió a un marido del que estaba divorciado. Sin embargo, conservó la alegría. Esa frase de Nacín y Mente, mi nombre, jamás se ha unido a la tristeza. Laura Bonaparte es una mujer extraordinaria. Ha sido una mujer extraordinaria. Se fue, pero está con nosotros. Y además, porque nosotros renovamos este compromiso con la memoria, que precisamente tiene que ver con la Argentina, es el otro. Porque la Argentina es el otro, no es el humedismo. Es una promesa cumplida. Los juicios de esa humanidad que dio Laura, los condenados que dio Laura, los que mataron a su hija y la enterraron ahí en el cementerio de Avellaneda, ella buscó ese lugar incansablemente como una tragedia griega. Fue la que dio lugar a la fundación del equipo de antropología. Renovamos ese compromiso. Y un beso a Laura de todos nosotros en el día de la noche. Gracias. 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 Gracias.